400 años de historia de la música sacra se destruyeron en 40 años, de una mala interpretación. Entonces se venden y se venden y se venden las grabaciones del canto regoriado, mientras que en la iglesia ya no se oye nunca el canto regoriado. Estamos mal. Cultural y litúrgicamente estamos mal. Hubo muchos compositores que siguieron adelante, que sí interpretaron bien esto. Desgraciadamente fueron muy pocos. Él comenzó en Tangancicuero, en su pueblo natal. De hecho yo empecé a estudiar órgano por verlo a él tocar, era mi ejemplo. Yo lo voy a tocar y decía, yo quiero tocar como toca el maestro. ¿Cuántas generaciones no escuchamos su voz y sus ejecuciones, sus misas, sus armonizaciones? Y no había una voz tan fuerte y tan poderosa y además tan sensible como la de Francisco. Esa es la pura verdad. Y no, era muy respetado. Era muy respetado. Era el maestro Pancho, pero no era cualquier maestro. Era una cosa especial. Fue un ídolo para mí, un gran maestro. Un maestro de los que ya no hay, de los que ya no hay. Yo lo vi en la televisión porque pues yo no fui. Y el maestro fue el solista. Francisco Tomalo. Nuestro ídolo. Nuestro gran maestro Paco. Nuestro gran maestro de los que ya no hay, de los que ya no hay, de los que ya no hay.